Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mi gente? Muy buenos días. Nuevamente les saludamos a toda la gente que nos está observando en este momento a través de las redes sociales, a través de la página de Radio Gavilán. Pues hoy vamos a tocar una temática también muy importante en esta transmisión. Vamos a hablar de motivación personal. Vamos a hablar de los tips, te vamos a dar a conocer algunos tips de motivación personal. Así que te doy la bienvenida a la gente que nos está escuchando, que nos está observando en esta mañana espectacular. Bueno, antes de hablarte de los tips de motivación personal, queremos hacer la definición de qué es la motivación. Bueno, no olvidemos que la motivación es el impulso que mueve a las personas a desarrollar diferentes tareas o actividades. Sí, podemos diferenciar dos tipos de motivación. La motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Bueno, estos dos tipos de motivación son complementarias y obviamente son diferentes. Hablemos de la motivación intrínseca. Bueno, esta motivación intrínseca parte del interior de la persona. Es voluntaria y no precisa de un incentivo externo. Este tipo de motivación busca la autorealización y el desarrollo personal. ¿Qué hay ahora de la motivación extrínseca? Esta motivación proviene desde afuera y surge cuando se ofrece una recompensa, premio o aprobación por el desempeño de una tarea o actividad. A través de la historia, varios escritores, analistas, pues han ido demostrando en su estudio que ellos realizaron que existen, por decirlo así, teorías básicas en las teorías, mejor dicho, en las motivaciones intrínsecas. ¿Cuáles son esas teorías de automotivación? Tres cosas. La primera, la competencia. Esta, pues, alude a dominar las tareas de desarrollar diferentes habilidades. La segunda es la relación, interactuar con nuestros pares y el entorno. La tercera, la autonomía. Ser agentes causales de nuestra propia vida. Estas son las tres características psicológicas y básicas en las motivaciones intrínsecas. Veamos algunas características en la motivación intrínseca y en la motivación extrínseca. Vamos por la primera. Se dice que la motivación intrínseca, es decir, esta persona que estaría catalogada dentro de esta, pues disfruta del proceso más que el resultado. Otra característica podemos decir que no desaparece luego de haber alcanzado el objetivo y tiene la particularidad de ser más cooperativa y menos competitiva. Otra característica importante de esta persona es que acepta el fracaso como parte del proceso para llegar al objetivo. Veamos algunas características de una persona extrínseca. Bueno, se dice que esta persona persigue el cumplimiento de la meta para alcanzar la aprobación de otra persona. Una segunda característica puede ser un puente hacia la motivación intrínseca. Otra característica, resulta que las recompensas externas pueden, dice, provocar el interés por participar en algo en lo que el individuo no tenía ningún interés inicial. Vamos ahora a mencionar algunos ejemplos de una persona intrínseca, es decir, ¿qué haría esta persona intrínseca para que usted pueda evaluarse y catalogarse si es persona intrínseca o persona extrínseca? Vamos por la primera, una persona intrínseca practica un hobby, cualquiera sea esta. Usted sabe muy bien que puede realizar deporte, no sé, natación, salir a caminar, pasear, viajar, revisa un hobby. Una segunda, esta persona aprende sin buscar una calificación por dicha actividad, le gusta aprender. No está a la par de una calificación. Otra, esta persona ayuda a una persona, por ejemplo, a cruzar la calle, cosas que pocos hacemos, ¿no es cierto? Sí, es de una persona intrínseca. Otra característica u otro ejemplo sería que esta persona asista a un comedor para servir la cena o el almuerzo, es decir, se pone disponible para otras personas. Otro ejemplo sería, hay personas que tienen la característica de donar ropas, por ejemplo, para personas en situación de calle. Ah, es otro ejemplo de una persona intrínseca. Por otro lado, tiene la tendencia a mejorar el conocimiento sobre algo. Sí, quiere aprender, está en la expectativa, persona intrínseca. Además, esta persona va a trabajar y lo disfruta. Sí, va todos los días con un ánimo, digamos, espectacular. Y caramba, su día va a ser maravilloso. Veamos ahora una persona motivada extrínseca. Esta persona trabaja por dinero. Otra, le conviene a la persona tener recompensas extras por horas de trabajo adicional. Bueno, esta persona estudia también. Pero, ¿qué le característica a esta persona? ¿Qué le da? Obtener buenas notas. Otra, esta persona alcanza su objetivo. Sí, alcanza su objetivo específico en el trabajo para recibir, ¿qué cosas? Regalos o recompensas. Tan solamente por eso lo realizan. Además, cambiar de empleo puede ser, dice, cotidiano para esta persona. ¿Por qué? Porque si no le da beneficios tangibles, si no le gusta la tarea que le asigna, por decirlo así, se cambia de empleo vez tras vez. Aprobar un examen para recibir un regalo de sus padres. ¿Qué tal? Hay personas, ¿no?, que aprueban un examen, no sé, dependiendo cuál sea el rango de estudio, y hay un premio de promedio y no hacen. Además, busca el reconocimiento de alguien en el trabajo secular. Esos son ejemplos de personas extrínsecos. Ahora bien, una vez que hayamos dado estas características, ahora sí vamos a darte los tips de motivación personal. ¿Sí? ¿Qué podrías hacer tú, tu varón, tu mujer, que me estás observando en esta transmisión, a través de la red social de Radio Gabriela? La primera, rodéate de gente que sume y te inspire. ¿Lo has hecho alguna vez? Sí, rodéate de gente que te inspire. Pueden ser jóvenes, pueden ser personas mayores. Pero, ojo, estas deben basarse en su talento y no esos infinitos cursos y títulos. Hay personas talentosas. No por el hecho de que tienen un título profesional o han estudiado, tienen altos rangos de estudio, no. Si no es por el talento, rodéate de esas personas, jóvenes o mayores. Oye, puedes ser contagiante, te cuento. Porque ahí podrías sacar, podrías sacar unas características únicas para ti y sales de tu zona de confort. Otro tip, crea un plan de vida diseñado por y para vivir de aventuras y experiencias únicas. Oye, no sé si alguna vez te has hecho un plan para vivir aventuras y experiencias únicas. Ahora, si tienes hijos, si usted es padre de familia, si tiene hijos, piensa en ellos. Un viaje, por ejemplo. Una excursión. Ah, sí. O cualquier otro formato, puede planificarlo. No siempre es toda la vida trabajo si tiene familia. Ahora, si somos solteros o solteras, carambas, tendríamos un plan interesante, ¿no? De aventuras y experiencias únicas vividas no solamente en Cochabamba ni en Bolivia, si nos podríamos hacerlo a través del mundo. Ojo, si hay recursos de por medio. Bueno, otro tip, aplica diferentes técnicas para contar tu propia historia con un formato atractivo y que motive a otros. Oye, sería interesante, ¿no?, que podamos tener una técnica especial para poder contar nuestra historia a otros. ¿Ah? ¿Qué hay de ti? Podrías hacerte el plan de hacer tal vez una historia a través de un escrito y empezar a escribir. Como alguien dijo, empezar a escribir una mini biografía con tus hitos, con tus cargos, con tus logros, ¿ah? Que podrías alcanzar de aquí a 12 meses, por ejemplo. Sí. Y cuando alcances esto, carambas, te va a dar gusto contar a otras personas. Dirás, oye, yo me planifiqué esto, lo alcancé. Yo hice a un principio esto, una estructura tal vez de un plan especial, y cuando lo alcanzaste, lo lograste. Pero ojo, este plan que tú te vas a trazar en tu vida, aplicando una técnica especial, tiene que ser realista, de acuerdo a tus características. Sí. No tienen que ser inalcanzables, tienen que ser alcanzables, por supuesto. Otro tip, toma tiempo para conectarte contigo mismo. Pues antes de ser emprendedor o empleado, eras una persona común y corriente. ¿Te acuerdas tú cuando estabas en busca de un trabajo? Conseguiste tu primer trabajo, ¿ah? Y luego que lo conseguiste, estás ahora tal vez muchísimos años trabajando. Entonces necesitamos conectarnos con nosotros mismos, oye. Esto implica, digamos, la auto-evaluación. Tú hiciste, te hiciste alguna vez una auto-evaluación de ti mismo, en algunas, un par de horas, tal vez, una noche, una tarde, una madrugada. Ahora, si usted es persona casada y hay hijos de por medio, hay que pensar en eso también, conectarnos con uno mismo. Ya está, por decirlo, es un otro plan de la vida. Ya no solamente es uno, son dos. Y obviamente si son más de dos, hay hijos de por medio. Entonces deberíamos hacer una auto-evaluación personal. Para los que trabajan de casa, ahora está de moda en estas épocas, no es cierto, trabajar desde casa. Y para los que es complicado, digamos, separar lo personal con lo profesional. Dicen, ah, bueno, yo trabajo en casa. Y se olvidan, ¿no? Se olvidan, tal vez, de las rutinas que uno hace para ir a trabajar, levantarse temprano, desayunar, arreglarse, en fin. Uno va a olvidar de esas cosas porque trabaja en casa y más comunidad, y en fin. Pero mi consejo sería que si trabajas en casa, tal vez por las redes sociales, o algún trabajo que involucre, digamos, por el internet, igual tienes que hacer lo mismo como si estuvieras trabajando en una empresa. Arreglarte, diseñar con el carácter positivo y arrancar el trabajo desde casa. Va a ayudarte muchísimo. Otro tip. Comprométete con tus propios objetivos. Haciendo públicos próximos lanzamientos para no pronosticar, obviamente, culturas distracciones. ¿Qué significa eso? Que a veces nosotros, como varones o mujeres, podríamos tener algún plus de motivación personal. ¿Sí? ¿Qué significa? Que, aparte de hacer nuestro cotidiano, es decir, el trabajo, las reuniones, qué sé yo, sociales, estudio, en fin. Y, podríamos tener un plus de motivación personal externo. Eso implica que deberíamos rodearnos de eso también. Pero, ojo, no deberíamos estar presionados, ¿no? Abrirte cancha, por decirlo así. Conéctate con el mundo de afuera. Pero, ojo, de manera responsable. Es importante, otro tip. La improvisación en circunstancias en las que podrías estar nerviosa o nervioso. No sé si alguna vez has improvisado una charla, una exposición, una detensa, en fin. ¿Cómo te has sentido? La improvisación es interesante, pero, ojo, para poder improvisar necesitas de muchas cosas, como, por ejemplo, experiencia, tener lectura, conocer videos, conocer tantas cosas para poder improvisar, cualquiera sea, digamos, el marco de circunstancias. Otro tip. Otro tip. Celebra cada una de tus metas como si fuera la primera. Si tú has alcanzado una meta, célebralo con ansias, con fuerza, como si fuera la primera que has alcanzado. Eso te va a motivar de manera personal a lograr mucho más hacia adelante. Otro tip. Date alguna vez un capricho, un pequeño capricho. Pero, ojo, este capricho que sea, digamos, alcanzable. Y que no sea muy frecuente, que no sea muy frecuente, pero de vez en cuando necesitamos un pequeño capricho. Tú te conoces. Tú eres mujer, tú eres varón y sabes qué es lo que, qué es lo que quisieras hacer por algún momento, digamos, ¿no es cierto? Entonces, sería muy interesante eso. Otro tip de motivación personal. Prémiate por hitos que hayas conseguido previamente o cualquier meta que alcances y sea importante para ti o para tu negocio. Por ejemplo, si te ha ido muy bien en el negocio, oye, date un premio. Si te ha ido muy bien en el examen de grado para tener un título profesional, date un premio. Si te ha ido muy bien en tu proyecto de grado en la defensa final, date un premio. Si te ha ido muy bien en el matrimonio porque has tomado la decisión más seria, date un premio. Le han ido muy bien a tus hijos por el esfuerzo de los papás, date un premio porque has logrado algo, algo grande para ti. Tú vas a sentir la felicidad interna. Pero ojo, tenemos que ser, por decirlo así, honestos para que podamos premiarnos uno mismo. Esperemos que estos tips que hoy te hemos mencionado para la motivación personal te ayuden muchísimo a ti que me estás observando, que me estás viendo. Van a haber días especiales que vamos a salir a través de las redes sociales por Radio Gavilar. Y me voy a sentir feliz y contento porque me vas a observar, me vas a escuchar y quiero lograr en ti que entre a tu cabeza, a tu corazón y motivarte a que puedas tener una vida distinta a los demás. Quiero que te formes de una forma, como dicen, espectacular para que seas único. Y obviamente te va a tocar a ti ayudar aquí a alguien en adelante si es que logramos ese objetivo. Al pie de pantalla, estamos poniendo la dirección de nuestra página web de la radio digital. Quiero invitarle a usted que me está observando a que puede escuchar una radio digital, es un logro personal que lo hemos hecho. www.radiogavilán.com Escuche la radio de 24 horas por nuestra página web. También vamos a mostrar al pie de pantalla que usted puede descargarse nuestra aplicación de la radio y tenerla en su móvil Android. De inglés a Play Store, Radio Gavilar online, se descarga y escucha buena música, buena compañía. Hay programas de lunes a viernes, si quien lo sabe, le invitamos a escuchar nuestra radio digital. Por otro lado, tenemos nuestro canal en YouTube. Suscríbase a nuestro canal en YouTube, Radio Gavilar. Suscríbase, estamos colgando algunos videos interesantes como esta que después de la transmisión vamos a colgar el video para toda nuestra gente que nos escucha, que nos observa. Realmente, gracias por estos par de minutos de la transmisión en esta oportunidad. Va a haber una próxima sesión y esperamos tenerte presente obviamente en esta transmisión. Será hasta la próxima. Un abrazo especial. Debemos seguir luchando. Cumplamos, sigue las medidas de bioseguridad. Cuídese, cuide a su familia y cuide a los demás. Hasta una próxima oportunidad. Esto fue una transmisión de este Radio Gavilar, la temática tips para motivación personal. Van a ver más temas más adelante. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Cuídense. Chaucito.